Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos por algo que no cumplí Te juré que había cambiado y después te mentí Estoy como antes colgado y por eso vine aquí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que la noche está muy fría y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes estaré lejos sin ti No creo que pase nada de otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir No creo si desaparezco, que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Te duré a mí, María, agárrate fuerte a mí Gracias por ver el video. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que la noche está muy fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que la noche está muy fría y no consigo dormir. Gracias. Gracias.